Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Van 12 horas de sesión y es la primera vez que voy a tomar la palabra y realmente no tenía intención de hacerlo en este punto. Pero dado que probablemente sea una de mis últimas sesiones, porque ustedes saben que el Frente de Izquierda, a diferencia de esas fuerzas políticas que se atornillan en sus bancas, el Frente de Izquierda rota y por lo tanto prontamente yo voy a rotar con otro compañero o compañera del Frente de Izquierda para cumplir los acuerdos, para que todas las fuerzas que integramos ese frente pasemos por las bancas que conseguimos, porque todos defendemos un mismo programa, una cosa muy importante, porque acá hay bancadas que son del mismo bloque o de los mismos interbloques y defienden posiciones diferentes frente a enorme mayoría de cosas. Es muy instructiva la diferencia. Y como hace casi 3 años que estoy en este Congreso, esta sesión es una buena expresión de la crisis política que estamos atravesando como resultado de una crisis económica de enorme profundidad y que aún los cambios de gobierno y esta rotación entre los que eran oficialismo y ahora son oposición y los que hoy son oficialismo y antes eran oposición y hacían de ambos lados exactamente lo mismo, entonces es una buena instrucción del cuadro en el que estamos. Estamos en un cuadro donde la clase capitalista confisca y saquea sistemáticamente a los trabajadores, a los jubilados y a los que menos tienen y en este Congreso las medidas que se adoptan son todas para sostener el pacto con el FMI y con los acreedores y los banqueros, ninguna medida de las que se toma acá es en favor del pueblo, acá se dice que la población está esperando las leyes que se van a aprobar esta noche, por favor, doble descarga de cisterna con millones de personas sin aguas potables y sin cloacas, conectividad para los estudiantes y los docentes, sí, pero la ley que se va a aprobar acá no da conectividad gratuita ni para estudiantes ni para docentes, solo en alguna plataforma, lo de ciencia y tecnología, es una ley que ya estaba aprobada, objetivos viejos que se presentan como grandes novedades y lo de la coparticipación, por supuesto que de ninguna manera nosotros vamos a defender ni a la RETA ni a Juntos por el Cambio que se la ha pasado saqueando al país, pero está claro que esta modificación unilateral de la coparticipación lo único que va a traer es un ajustazo en la ciudad de Buenos Aires porque creen que la RETA le va a dejar de pagar a la policía de la ciudad que es esa misma policía que vemos reprimiendo todo el tiempo, no, el ajuste de los fondos de menos que va a recibir, ¿a dónde van a ir? a educación, a los barrios que tienen enormes necesidades, a salud, a despidos, un ajuste que ya se está viviendo en los sectores más marginados de la ciudad. Por eso digo, esto no resuelve ningún problema, podrán sacarse circunstancialmente una cosa a otro, pero ambos bloques mayoritarios son parte de los que nos han gobernado en las últimas décadas y nos han dejado en esta situación, ambos son responsables y por eso están en este pantano, una sesión de la que no pueden salir en Fantástico hace 12 horas que están representando el colapso de la clase capitalista que gobierna este país, no pueden darle una salida, no pueden ni resolver una sesión, los jefes de los bloques ni siquiera están acá para tratar de salir de este pantano, es una cosa de locos. Y en el medio de este tema viene el gran saqueo a los jubilados y lo quieren presentar como un acto de justicia, es una verdadera impostura hacia los trabajadores y hacia los jubilados y por eso estamos en esta situación de la que no pueden salir. Es impresionante porque que el bloque de Juntos por el Cambio, que están completamente marginados, pueda estar haciéndolos bailar durante 12 horas, y nada más que porque efectivamente están llevando adelante gran parte del programa de ellos y por eso no pueden salir de este desastre. Porque en definitiva, cuando ellos gobernaban, ¿quién les votaba las leyes si no tenían mayoría? Se lo votaban la mayoría de los bloques del peronismo, que los acompañaban a Davos, acá, allá, en nombre de la gobernabilidad y les salvaron las papas durante varios años y por eso tenemos el endeudamiento que tenemos y el desastre que tenemos y ahora le han legalizado la deuda y le van a pagar al FMI, ya se los dije el día de la represión en Guernica, van a hacer el trabajo sucio y así les va, le terminan dando una enorme fuerza a los sectores de la derecha y no saben cómo salir del pantano en el que se metieron. Porque para salir de esta situación de crisis hay que reorganizar las bases económicas y sociales de este país y para eso hay que atender y hay que atacar los derechos que han pretendido imponer los bancos, las empresas, los capitalistas sobre los trabajadores. Para enfrentar esos intereses hay que tener la capacidad de salir a enfrentar esos intereses y no terminar subordinados al FMI y a los grandes capitales que es lo que está pasando con el gobierno del frente de todos. Por eso están en este pantano, por eso no pueden salir y yo quiero llamar la atención, la extensión de una sesión que no va a ningún lado está tentando lo más importante que va a pasar en este día primero de diciembre, que es el inicio del debate del derecho al aborto legal seguro y gratuito. Cuanto más tiempo pase el inicio de ese plenario de comisiones más cuestionado está. Y quiero llamar la atención de que eso no lo podemos permitir, porque por más que acá hayamos estado escuchando la multitud de intervenciones en favor de mantener el aborto clandestino, tenemos una tarea que es evitar que sigan muriendo mujeres por ese aborto clandestino y para eso necesitamos el aborto legal seguro y gratuito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.